Bueno, pues iba a parecer una toma de la ciudad, pero imagínesela usted porque realmente disfrutamos de una ciudad hermosa. Por supuesto, y también queremos saber ya de una vez cómo van a estar las temperaturas, porque se acerca el fin de semana, ahí la tiene. Esa me encanta, esa toma, y si mal no recuerda es de la carretera 281 llegando al centro. ¿Estoy bien? Sí, la vialidad está fluida además, entonces bueno, si usted tiene planes de salir, pues ya se va acercando. Y Gabriel ya está presto para hablar. Pues Mirna. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo tal, Gabriel? Bueno, si quieres habla tú, yo muevo la boca. No hay problema. Pensé que seguía yo directamente. Es que tienes muchas ganas de hablar, hombre. Verdad que sí, Mirna, es que tienes razón porque tengo muchísima información. Vamos a comenzar a hablar acerca de lo que es la zona fronteriza. Vea que Nuevo Laredo el día de hoy registró la máxima en los 89 grados mínimas de 64. Piedras Negras y Ciudad Acuña, esas temperaturas agradables en los 60. Prácticamente eso será lo que se vivirá por las noches, noches frescas. El día de mañana el sistema de alta presión continuará con nosotros. Esperamos un poco de niebla, como desde las 6 de la madrugada hasta las 10, así que muchísima precaución para los que van a manejar. Estará ochornoso por las tardes y con ello también la humedad estará llegando desde lo que es el Golfo de México. Tenemos unas temperaturas también agradables para ciudades de nuestra área de cobertura. En Carrizo Springs la máxima del día de hoy llegó en los 85. En Quemado en los 75 y en Divine en esos 86 con ese cielo despejado, con ese sol que estuvo dominando en todo su esplendor. Las tormentas eléctricas continúan como puede apreciar en porciones de San Francisco, Los Ángeles, Las Vegas. Las cuatro esquinas tienen nubosidad. Nuestra área de cobertura en el Golfo de México. Se están generando esas tormentas, pero se estarán desplazando hacia lo que son porciones del estado de Tamaulipas. Aquí en San Antonio absolutamente nada, solamente ese sol. Unas cuantas tormentas eléctricas, chubascos dispersos para Sabinas, así como también nuestros amigos en Monclova. Tenemos nuestro monitor de sequía. Vea que el día de hoy informaron las autoridades del tiempo que un 24% del estado de Texas está seco. Entonces tenemos esas temperaturas bastante cálidas aquí en nuestra región. San Antonio y Austin, por supuesto, son parte de esa cobertura. Nuestro Mercurio 41 arroja que estaremos marcando bien tempranito los 62 grados. Ya conforme vayan avanzando las horas estaremos en los 79 y esto prácticamente será lo que se vivirá el día de mañana. Tendremos la máxima en esos 84 grados y ya por la noche en los 72. Pero hablamos también de nuestro fin de semana para todos los que planean salir tal vez a bailar de fiesta. Vea, aquí ya está la momia bailando a todo lo que da. Yo sé dos compañeros que estarán también así, Mirna y mi compañero Jorge. Vea, el viernes, sábado y domingo estaremos en el rango de los 60 grados. Entonces, si se prestará para que salga de noche, nada más recuerde tener su suéter a la mano. Esa novosidad también estará en nuestra región y para nuestros próximos días la posibilidad de lluvia que le comenté ya regresa a partir del martes a un 50%. Amigos de Univision 41, esto ha sido todo en el segmento del tiempo. Oiga, permítanos compartir con usted imágenes detrás de cámaras de la grabación que tuvimos hace unos días de una nueva campaña. Una nueva campaña de Univision para que usted sepa que estamos aquí para servirle. Fue una sesión intensa de casi todo un día, pero el resultado es el esperado. Recuerde, somos su gente, somos su voz. Aquí tiene el resultado final. Este es el lugar donde trabajo para ti, para tu familia, tu comunidad. Este es mi capa, mi espada, mis triunfos. Lo que contamos aquí a veces duele, te duele a ti y a mí. Aquí mi voz cuenta tu historia. Somos Noticias 41. Tu gente, tu voz. Bueno, para ti tiene usted la campaña. Qué guapa, mi raza. Ay, bueno, todos igualmente. Pero lo más importante aquí es que ustedes hacen que nosotros podamos llevarle todos los días nuestro trabajo hasta sus hogares. Y por supuesto lo hacemos con mucho amor y mucho corazón, sobre todo para poder contarle también esas historias que existen en nuestra ciudad, que existen en todo el estado de Texas y que, bueno, necesitan o requieren ser contadas. Somos un equipo y como se lo decimos todas las noches cuando entramos a sus hogares, gracias por abrir las puertas de su casa para que nosotros estemos informándole de todo lo que acontece. Y le vamos a dar nuevamente la bienvenida a Jonathan Solarte, a nuestro equipo. Claro. Muchísimas gracias, caballero. Mirna, muchísimas gracias también por dejarme integrar a este gran equipo de profesionales. Feliz y, por supuesto, dar todo de mí para que sigamos, por supuesto, creciendo. Así será, nos da mucho gusto tenerte en esta nuestra casa, Univisión 41, por supuesto. Y, bueno, pues, a darle, ¿verdad? A darle y somos una familia que crece día con día y esto es solamente gracias a su preferencia. Muchas gracias. Recuerde que Univisión es patrocinador oficial del 300 aniversario de la Fundación de la Ciudad del Álamo y estaremos mostrándole diferentes historias al respecto durante todo este año y el año que entra también hasta el 2018, que son los festejos. Por lo pronto ya registraron sus primeros dos productos, un vinito y un aceite. Ahí está ya, entonces, bueno, y hemos tenido muchos eventos que hemos ido cubriendo. Nos vemos mañana a las 5 o antes, si hay algo que informarle.